Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión de ciencia en otra parte. Nos estaba haciendo mucha falta y esta conferencia con Juan David Ramírez sobre los cometas, mensajeros del cielo veníamos esperándola desde el año pasado, entonces por fin hoy Juan David Ramírez ha aceptado nuestra invitación para hablarnos sobre estos mensajeros del cielo y voy a comentarles un poquito sobre Juan David. Juan David Ramírez López es ingeniero civil del Politécnico colombiano Jaime Sasa Cadavid con estudios en ciencias de la tierra y el espacio. Es miembro de la organización Excalibur para el estudio de la astronomía y la divulgación científica de la Unión Astronómica Internacional y miembro correspondiente para Colombia del Instituto de Astrofísica de Canarias y su programa Odisea en el espacio-tiempo, asimismo pertenece al Club Orión de Astronomía en Medellín y Astroinnova Sur en Envigado, núcleo de ciencias aeroespaciales entre otras agrupaciones de carácter científico. Ha sido asesor externo del Planetario de Medellín y actualmente forma parte del proyecto observatorio de alta montaña de la Burra Sur. Juan David Ramírez nos ha venido acompañando en muchas conferencias sobre ciencia cada 15 días, los sábados a las 2 y media de la tarde y por esa razón hoy hemos querido conservar este horario para que él nos hable sobre los cometas, mensajeros del cielo. Juan David Ramírez, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, ¿cómo has estado tú? Muy bien Lucía, muchas gracias a ustedes por la invitación y sabes que para la corporación es un placer servirles con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias Juan David, entonces bueno, sin más preámbulos vamos a dejar entonces a las personas que nos acompañan hoy, a quienes agradecemos muchísimo su compañía, su estar conectados desde sus casas en una jornada más de ciencia en otra parte. Entonces te dejo Juan David con mis amigos. Una felicidad para todos, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a esta nueva sesión de ciencia desde la Casa Museo Fernando González, desde otra parte. Este es un tema bastante álgido y complejo porque son muchos los miles de años para conversar, solamente en una horita y media aproximadamente. La idea es hacer dos sesiones de este maravilloso tema. Una, nos dirigiremos de aproximadamente hace un millón de años hasta el siglo XVIII a 1759 y posteriormente haremos otra nueva charla donde retomaremos desde 1759 hasta nuestro tiempo actual. La idea es que muchas y muchas de las personas que han escuchado mis charlas, a mí me encanta contextualizar desde lo histórico para poder ir sumergiéndonos paso a paso dentro de los imbrincados temas y maravillosos temas de la ciencia para no simplemente pasar de largo cantidad de información que se nos puede escapar. Escogí este título de la conferencia porque a través de los eones el ser humano ha estado interpretando de una u otra manera los cielos. Cuando hablo de un millón de años es porque muchos observadores humanos han estado presentes, pero solamente hasta aproximadamente unos 40.000 años que empiezan a aparecer los primeros registros relacionados íntimamente con la astronomía. Les cuento que la aparición de un cometa brillante era una ocasión para maravillarse y especular principalmente. Los cometas no se han empujado siempre hacia adelante, por lo menos poco a poco en el camino hacia la conciencia que tomamos en cada descubrimiento. son muchos. Siguiente, Daniel, por favor. Son muchos los pueblos que nos han transmitido su tradición oral principalmente, otros sí han trabajado desde lo rupestre con pictogramas bastante significativos y todos prácticamente interpretan de la misma manera la naturaleza. Los antiguos pueblos en África lo relacionaban con distintos tipos de nombre. Entonces podemos identificar nombres como los que vemos en la gráfica, estrellas peludas, cabelleras, estrellas escoba, estrellas con cola, etcétera. Y todos estaban íntimamente relacionados con catástrofes. Muy particular, porque solamente una sola comunidad en África lo relacionaba con la buena cosecha. Asimismo ocurrió posteriormente en la Edad Media. Estas antiguas tradiciones, por ejemplo, como los de los Daga, los Segab, los Kun en África, están relacionados y muy específicos con la viruela, el hambre y la guerra. Pero solamente un pueblo en la parte del Alto Omuramba era la que hablaba de la buena cosecha, particularmente ellos. Siguiente, Daniel, por favor. Las antiguas comunidades se fueron perfeccionando sus observaciones y empezaron a elaborar instrumentación para poder calibrar cada uno de los elementos que confluían dentro de la naturaleza. Entonces podemos observar en esta imagen dos importantes observatorios. Uno es Stonehenge, bastante reconocido por el gran público, aquellos que hayan tenido la posibilidad de viajar y conocerlo, y otros pues que lo hemos podido observar en imágenes, fotografías y videos. Stonehenge se calcula aproximadamente, es un monumento de unos 6.700 desde la ortodoxia, desde lo que conocemos como la ortodoxia arqueológica. Pero hay otros arqueólogos no tan ortodoxos que hablan de un poco más de 10.000 años. Stonehenge es un calendario, es un regulador del tiempo, es un observatorio astronómico principalmente, donde se conocían eventos como los equinoccios, los hosticios, las posiciones diarias de la luna y el sol y algunos registros pequeños de los planetas como tal. Asimismo, vemos el observatorio de Goseck muy similar al de Stonehenge, un poco más sofisticado porque tiene mayor número de elementos para la medida. En la parte de arriba vemos el disco de enebro, donde podemos apreciar la luna creciente con las pléyades. Entonces, este perfeccionamiento de la observación es muy importante a través de la historia, porque le permite al ser humano poder identificar fenómenos en los cielos y automáticamente trasladarlos hacia lo cotidiano. Lo cotidiano está íntimamente ligado a la religiosidad. Entonces, estas antiguas comunidades fueron los que nos inventaron prácticamente todo lo que conocemos actualmente como lo religioso. Las diosas y dioses, cada uno íntimamente ligado a un fenómeno natural. El rayo tenía un dios, la luna era una diosa, el sol, era otro dios, etcétera. Siguiente, Daniel, por favor. Una de las principales y ya civilización por su alto grado de tecnología y de tecnificación son los egipcios. Los egipcios son unos grandes observadores del cielo y, por ejemplo, en la parte superior vemos el zodíaco de Vendera, que está en el templo de Vendera, muy cercano a las construcciones realizadas por Cleopatra. El zodíaco de Vendera es un registro bastante interesante porque registra el cielo tal cual como lo conocían los egipcios en ese momento. La mitología y toda su religiosidad está íntimamente ligada a la astronomía. Vemos una imagen ahí de Nud, la diosa tierra, la diosa de los cielos, donde nos representa prácticamente la cúpula estrellada. Ellos, su religiosidad y su historia como tal, la relacionan también con la astronomía, porque el paso de la vida a la muerte y posteriormente la resurrección es una transición bastante interesante, principalmente porque ellos veían como morían las estrellas, nacían al día, a la noche siguiente, asimismo la luz y el sol. Estos egipcios fueron unos científicos prácticamente, no la ciencia tal como la conocemos, sino desde el punto de vista de la observación y la experimentación. Sus grandes monumentos, sus grandes construcciones son reflejo de ello. La observación de los cometas como tal en el antiguo Egipto, está muy relacionada a la observación que posteriormente veremos de los babilonios. Ellos prácticamente estaban, siendo que estaban lejanos, pero manejaban prácticamente el mismo tipo de astronomía. Para los egipcios, la observación recurrente de los cometas les permitió prácticamente, así como lo hicieron con la subida, la creciente y la bajada del nivel del Nilo y otro tipo de fenómenos que ocurrían a su alrededor, pudieron establecer, y al parecer hay un registro de que conocían periodicidades de cometas como tal. Por favor, siguiente Daniel. Estas son algunas imágenes, ahí hay unos textos Daniel, estas son unas imágenes bastante bonitas de la cultura babilonia. Ahí está la puerta de Ishtar y se encuentra en la parte inferior, observamos una tablilla cuneiforme de aproximadamente el 1600 a.C. donde está registrado el Horto Helíaco de Venus, la aparición y la ocultación de Venus como tal. La promoción de la astronomía estaba relacionada, como lo he dicho, con la religiosidad principalmente y con la posición de la política de estas grandes culturas y civilizaciones. Sabemos que los posteriores fueron grandes conquistadores, los asirios, los acadios, los sumerios, todos conformaron lo que hoy conocemos como Mesopotamia, que eran cinco grandes pueblos o imperios conquistados por uno solo. Dentro de ellos está Azurbanipal, Azurbanipal fue un gran conquistador y dentro de las tablas de Azurbanipal hay una gran cantidad de registros sobre cometas. Los estudiosos de esta comunidad han podido establecer registros tan antiguos como el cometa Halley, que es uno de los más representativos en la astronomía de nuestro tiempo, por su importancia dentro de la historia de la astronomía como tal. Daniel, el siguiente por favor. La cultura o la civilización más importante en registros astronómicos, siendo que sin desconocer la importancia de las otras, son los chinos. Los chinos eran muy precisos en sus observaciones, prácticamente los chinos tenían registros nocturnos diarios de las observaciones de cada evento que ocurría en los cielos. Entonces hay una cantidad de historias acerca de la cultura china, principalmente de su astronomía cometaria, y una de ellas se encuentra en un descubrimiento bastante interesante que se hizo en el año de 1970 en la tumba de Mawaitui. Asimismo se conoce esa seda que se encuentra parte de abajo, es una seda bastante amplia que registra 35 tipos de cometas distintos. Ellos lo llamaban estrellas escoba, y lo relacionaban intimamente con su astrología. La estrella escoba, como la escoba que utilizamos nosotros, es para barrer los males de la tierra, para barrer los males que se presentaban en los malos gobiernos o en las personas que había de más. Las estrellas escobas tenían distintos tipos de formas, y dependiendo de su forma, era lo que representaba si era hambre, si era guerra, si era un mal gobierno, si era la muerte de algún jefe y demás. Hay bastantes historias. Por ejemplo, la historia sobre Yansi es que siempre que aparecía un cometa en los cielos chinos, automáticamente salían los sacerdotes a orar. Eran unos sacerdotes especializados en ahuyentar, así como cuando ocurrió un eclipse de sol o de luna, ellos ahuyentaban ese dragón para que no se comiera la luna ni el sol. Ellos salían a rezar, a orar, para que los cometas no hicieran el daño que se pretendía que parecía que ocurría con ellos. Entonces, siempre ahí surge en la historia algún escéptico que no cree en ese tipo de mitos. Y en el libro de Xu Q. Mu aparece una cita acerca de Yansi. Yansi era un astrónomo, un observador, y le recomienda al emperador que no hay necesidad de utilizar a los oradores, ya que si el cometa que aparece en el cielo está predestinado a barrer los males de la tierra, no hay necesidad de orar. Y si lo que trae son buenas cosas, tampoco hay necesidad porque ya está destinado para que ocurriera. Los antiguos chinos registraron 338 apariciones de cometas, aproximadamente una por cada década, desde el 1400 AC hasta el 1600 DC. Es una observación muy minuciosa, son libros bastante complejos, muy extensos, pero que se han podido recuperar. Porque en eso fueron muy cuidadosos los chinos, en preservar y conservar el conocimiento adquirido durante tanto tiempo. Siguiente, Daniel, por favor. Bueno, nos vamos a encontrar con una cultura bastante representativa y conocida por todas las personas, porque nuestra ciencia y nuestra filosofía, principalmente nuestra política que además está íntimamente relacionada con Grecia. Los primeros intentos de racionalización fueron establecidos por tales de Mileto, Anaximandro de Mileto y otros pensadores más. El más representativo dentro del punto de la observación de los cometas fue Demócrito, porque Demócrito fue un gran observador del cielo, siendo de que posteriormente fue maltratado por otro tipo de pensadores que le hicieron mucho daño, principalmente a Aristóteles, siendo de que Aristóteles lo admiraba, pero a la vez rechazaba sus posiciones científicas. Demócrito se encuentra con la siguiente situación y es bastante particular porque es un cuestionamiento acerca del funcionamiento del universo como tal. Los primeros pensadores, tal de Mileto, Anaximandro de Mileto y demás, Anaxágoras y demás, rechazaron de que el universo como tal, la tierra, el mundo como tal, fuera creado por dioses y de que los dioses intervinieran dentro de los asuntos humanos. Esto trajo consecuencias bastante difíciles porque tanto la política como la religión eran las encargadas del establecimiento y el manejo de todo lo que tenía que ver con los imperios o con los reinos. Entonces, estos pensadores estaban rompiendo con una cantidad de tradiciones y elementos que ya llevaban cientos de años dentro del contexto cultural griego. Pero siempre tiene que haber y aparecer personas muy osadas, como lo cita Dioro de Sicilia y Lucio Aneo Seneca. Seneca fue un revolucionario dentro del pensamiento acerca de cometas, más adelante vamos a observar, porque él retoma lo de los egipcios para poder investigar a fondo que ha ocurrido a través de esos decenios y cientos de años y poder construir una nueva historia de la naturaleza a partir de los egipcios. Entonces, él decía que la consecuencia prolongada de la observación egipcia y de cualquier pueblo tiene consecuencias dentro del conocimiento anticipado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los egipcios podían anticipar terremotos porque observaban el comportamiento de ciertas aves y de los cocodrilos en el nilo y demás y pudieron establecer durante tantos y tantos años que cuando estos animales comportaban de cierta manera era que iba a acontecer un fenómeno natural como un terremoto. Así mismo, pudieron considerar posible alcanzar la regularidad de los cometas. Al parecer, esto se ocurrió como tal. Bueno, de nuevo hablando de Demócrito, Demócrito se aparta de la curiosidad de lo sobrenatural y encuentra un medio de expresión capaz de transformar el mundo. Ese medio de expresión es la ciencia. Entonces, la ciencia tal como nosotros la entendemos, era muy distinta a la de ellos, pero es prácticamente en esencia lo mismo. Es una búsqueda de la verdad permanente, el entendimiento de la naturaleza a través de la experimentación y de la observación minuciosa de los fenómenos naturales. Esa es la ciencia como tal. Aristóteles se opone al pensamiento de Demócrito porque Demócrito creía que los cometas nacían cuando una estrella pasaba cerca de otra. Esto es un punto importante de entender porque recordemos que Aristóteles hablaba de que las estrellas, los planetas y demás cuerpos celestes que se identificaban estaban inmersos prácticamente en el mismo punto. Ya les vamos a mirar paso a paso lo que ocurre con esta observación. Entonces, dice Demócrito que los cometas nacían cuando una estrella pasaba cerca de otra. O sea, que los cometas se producían cuando dos estrellas prácticamente se encontraban. Pero aparece Aristóteles y le dice, los cometas son cuerpos celestes y se ven a procesos naturales. Eso ya lo había afirmado Demócrito, pero lo reafirma Aristóteles, siendo que Aristóteles no seguía la filosofía de Demócrito, que era atomista, que era prácticamente un reduccionista como los modernos. Lo que ocurre es que Aristóteles pensó que fácilmente podía refutar la hipótesis de Demócrito, señalando que Júpiter, por ejemplo, en cierta época se había acercado dentro de la construcción de Géminis a una estrella muy representativa y no había surgido ningún tipo de cometas. Pero, pero, resulta y sucede que Aristóteles no sabía que las estrellas estaban a grandes distancias. Ellos se las imaginaban, eran todas dentro del mismo, como en la misma esfera. Ahí estaban los planetas y las estrellas como tal. Entonces, la relación era muy cercana, pero no. No, lo que ocurría era que las estrellas, como se descubre posiblemente, están más lejos que los mismos planetas. Entonces, si Júpiter se acerca a una estrella, a la constelación de Géminis, pues prácticamente no ocurre nada físico, porque las estrellas se encuentran a cientos o a miles de años luz de distancia nuestra. Este argumento es prácticamente el inicio de la explicación, tanto de Aristóteles como de Demócrito, de lo que realmente serían los cometas. El debate era prácticamente científico, porque ambos tenían una posición. La observación de Aristóteles es una observación científica, siendo que no había ningún tipo de experimentación, simplemente la observación. Él hablaba de que detrás del planeta y de que su aproximación era únicamente un efecto de la perspectiva. Y eso es real, lo que ocurre es real. Bueno, Demócrito también fue un opositor del pensamiento de los anteriores, porque Demócrito renuncia totalmente a la no experimentación. Él es un gran experimentador. Y prácticamente todo lo que desarrolla desde su astronomía y su filosofía natural es desde la experimentación. De él hay mucho que aprender y que conocer. Aristóteles se basaba esencialmente en la observación. Él afirmaba que los cometas no podían vivir entre los planetas. Y construye una hipótesis bastante científica, defendible. ¿En el sentido de qué? De que él decía que el Zodíaco, que es un conjunto de constelaciones por las que se desplazan los planetas, son 12 constelaciones, ahora hay una treceava, que es el Ophiucco, una pequeña parte entra dentro del Zodíaco. Los planetas, el Sol, la Luna y los planetas se desplazaban en ese Zodíaco. Prácticamente el ángulo diferencial entre uno y otro era muy pequeño, pero todos marchaban ahí. Y resulta y sucede que había, en ciertos periodos de tiempo, cometas que pasaban en cierto ángulo con relación al Zodíaco y cruzaban. Por eso Aristóteles decía que no pertenecían, no pertenecían a los planetas, no pertenecían, no eran de gran importancia entre el concepto y el contexto del universo como tal. Pero, en cambio se observa que los cometas a veces se desplazan dentro del Zodíaco, sí, en otras ocasiones lo hacen a considerable distancia. Esa distancia es la que él no era capaz de calcular, no le era fácil. Entonces, Aristóteles se atreve a decir lo siguiente, que los cometas tenían que ser sublunares, debían estar situados debajo de la Luna. Es decir, estar dentro de la atmósfera terrestre prácticamente. Eso le permitió imaginar de que los cometas eran exhalaciones de gas caliente y seco procedente de la Tierra, emitida quizá a través de alguna fisura, grieta o un volcán que estaba en actividad. Eso es una observación bastante particular, porque habla esencialmente de la transparencia de los cometas. Entonces, de ahí es donde él prácticamente toma su idea, porque él veía, cuando observaba cometas, que los cometas permitían observar las estrellas. En él, los cometas tenían que estar, era en la más abajo de la Luna, en la atmósfera terrestre. Sabemos que el mundo supralunar era el mundo perfecto, donde nada ocurría, que era todo inmutable, prístino y demás, pero estaba posterior a la Luna. Eso, para los pensadores del Renacimiento, fue un debate bastante interesante y lo vamos a ver posteriormente. Dentro del mundo de las ideas encontramos tres personajes bastante interesantes, pero fue prácticamente Aristóteles que fue el más representativo dentro de la observación en el estudio de la astronomía, ya que uno de ellos, Platón, prácticamente ni sentía la astronomía y no le interesaba. Él decía que para qué perder tiempo en la experimentación y la búsqueda de ese conocimiento de las estrellas, si simplemente era más fácil pensar en ellas, que ponerse a buscar soluciones de otra manera. Pero Aristóteles sí se mete de lleno y empieza a hacer cierto tipo de medidas matemáticas que posteriormente le fueron alimentadas por los pintagóricos y perfeccionadas. Siguiente, por favor, Daniel. Bueno, en Alejandría, que es prácticamente la cuna del conocimiento, sabemos que existía el puerto de Alejandría. En ese puerto llegaban barcos procedentes de toda parte del Mediterráneo. Esos barcos tenían algo muy particular. Fuera de que eran mercaderías, ellos trasladaban también libros. Estos libros eran bajados de los barcos, se colocaban en una mesa que se llamaban las mesas de los barcos y ahí se copiaban, se estudiaban y se llevaban a cabo detalladamente para conservarlos dentro de la biblioteca de Alejandría. En Alejandría aparece una persona, es una de ellas de Patria de Alejandría, pero de ahí beben y se nutren otros pensadores como Ptolomeo. El sistema tolemático es un sistema que prácticamente es un sistema que trabaja como lo hace la ciencia, haciendo predicciones. Es un sistema bastante complejo, tanto es que, por ejemplo, Copérnico posteriormente cuando estudia, renuncia a ese sistema porque esas eclípticas y deferentes traían era una cantidad de inconvenientes matemáticos y Copérnico lo que hizo fue simplificar el modelo para posteriormente hablar de su propio modelo. Ptolomeo también dentro de su astronomía trabajó mucho acerca de los cometas, tratando de ubicarlos dentro de un punto cercano a la posición de los planetas como tal, pero le fue prácticamente imposible. Hubo que esperar observaciones concienciudas como las que hizo Aristarco de Samos o otro tipo de investigadores posteriores a Aristarco que utilizaron la instrumentación más detallada, el cuadrante, la escuadra, etcétera, el astrolabio y demás. Así avanza por mucho tiempo y la misma posición acerca de los cometas. No hay mayor desarrollo hasta que aparece posteriormente, luego de estos pensadores, principalmente Demócrito y Aristóteles, aparecen otros pensadores bastante interesantes. Welby se retoma el pensamiento de Seneca. Seneca fue un personaje bastante interesante para la historia y la ciencia porque Seneca fue nacido en Córdoba, pero fue educado en Roma. Seneca hasta los 41 años vivió en Roma, hizo parte del gobierno, y se formó en gramática, retórica y demás, oratoria y otras cosas. Pero el hombre se tiene que ir de Roma echado porque todos sabemos que Calígula era un personaje bastante cruel, un emperador bastante cruel. Seneca se metió con la hermana de Calígula y hacía Seneca un plebeyo y ella, una princesa práctica, se generó el mismo problema y sale de nuevo hacia Córdoba. Él se va y otro tiempo más empieza a estudiar, pero ya filosofía natural, astronomía principalmente. Y dentro de ese tiempo escribe un texto bastante interesante que se llama Cuestiones Naturales. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, Seneca es llamado de nuevo a Roma porque a los 17 años Nerón se viste de púrpura y se convierte en emperador de Roma. Nerón necesitaba un tutor y sabían que Seneca era un hombre bastante preparado y con la posibilidad suficiente de enseñarle tanto de la parte del gobierno, la política, como de la cultura también. Es bastante lamentable lo que ocurre con Seneca porque Seneca posteriormente, a partir de todos esos complejos que surgían dentro del imperio, Seneca vuelve y se va. Él renuncia a su cargo, sale de Roma, se va y tiempo después el emperador ordena de que se suicide. Las cuestiones interesantes es que Seneca escribió aproximadamente 76 libros, de los cuales se consiguen muy pocos, pero uno de ellos se llama Cuestiones Naturales. En Cuestiones Naturales Seneca tiene un episodio, un capítulo, el libro séptimo, perdón, el libro séptimo que es dedicado a los cometas. Le da al tema bastante importancia, la importancia que se merece. Discute con Aristóteles porque no concilia con Aristóteles el pensamiento y dice que los cometas no pueden ser perturbaciones atmosféricas. Aristóteles decía que sí, porque se mueven con regularidad majestuosa, o sea que tienen una trayectoria muy específica y no se disipan al soplar el viento. Se conoce pues que las nubes se van transformando una a otra a medida que calienta, que enfría y que sopla. Seneca veía que no había perturbación alguna de los cometas, simplemente el crecimiento de su cola como tal. Entonces dice él que no creía, que no creía que simplemente fueran fuegos repentinos, sino que era parte de la obra eterna de la naturaleza. Esto es bastante contradictorio porque Aristóteles es prácticamente un pensador así similar a cuando se habla acerca de Hoppe, que no necesitaba mucha experimentación, sino simplemente observación y mucha paciencia como tal. Seneca hace un cuestionamiento bastante fuerte y dice que quien pone frontera a los planetas, quien confina las cosas divinas al estrecho espacio, eso es imposible, porque si no entendemos muchas de las cosas que surgen dentro del mismo contexto de la naturaleza, es más difícil entender las que ocurren por fuera de nuestro mundo, porque ellos no tenían la posibilidad de alcance. Ahora, en nuestro siglo XXI, podemos dar la explicación a muchas cosas, siendo que aún faltan muchas por entender. La objeción de las estrellas se ve a través de los cometas y de que por consiguiente los cometas han de ser incorpóreos, como las nubes, que decía Aristóteles, Seneca replica muy correcto sobre la transparencia. La transparencia es sólo válida para la cola, pero identifica que hay una cabeza, de donde surge toda esa cabellera. La palabra cometa como la conocemos nosotros viene del griego, que significa cabellera. O sea, es una masa, es un cuerpo ahí que tiene una gran cabellera. Seneca es un gran defensor y dentro del libro séptimo acerca de los cometas, Seneca cita a Apolónio de Mindos. Apolónio de Mindos fue un pensador, un astrónomo principalmente del siglo IV. De Apolónio de Mindos no aparece en bibliografía alguna. Solamente se conoce a través de Seneca, pero fue un revolucionario. Abro comillas. Muchos cometas son planetas, son cuerpos celestes propios como el Sol y la Luna. Tienen una forma clara, no limitada a un disco, sino extendida y estirada longitudinalmente. El cometa atraviesa las regiones superiores del universo y se hace finalmente visible cuando alcanza el punto más bajo de su órbita. Los cometas son muchos y variados, de tamaños diferentes, de colores distintos. Algunos son sangrientos, amenazadores, etc. Cierro comillas. Esto es una observación bastante interesante porque, dentro de las cosas que se le adjudican a la cultura china, dentro de su precisión, Apolónio de Mindos es igualmente preciso como los chinos. Los chinos tenían unos catálogos bastante referidos de centenares de apariciones. Y en esos catálogos se incluyen la fecha, el tipo de cometa, la constelación donde apareció por primera vez, los movimientos posteriores, su color y su longitud aparente, y el tiempo transcurrido hasta su desaparición. Esas son observaciones bastante precisas. Son los datos que necesita cualquier astrónomo para poder determinar una órbita de un cometa o de cualquier asteroide o cuerpo celeste. Entonces, las observaciones de Apolónio de Mindos son bastante interesantes. Seneca habla de que Mindos había publicado varios libros, pero de él no se conoce absolutamente nada, sino a través de Seneca. Seneca en los cometas también habla de que solo podemos investigar esas cosas y buscar a tientas la hipótesis en la oscuridad. O sea, ellos entendían de que el universo era más grande de lo que ellos sabían, siendo de que existía una posición bastante antropocéntrica y geocéntrica de esa preponderancia e importancia que se le daba al ser humano dentro del contexto del universo. Pero estos pensadores empiezan a abrirnos la puerta para darnos cuenta de que somos simplemente un granito de arena dentro del contexto del universo como tal. Él hablaba de que había seguridad, de la verdad, de que poco a poco, desesperanzado, la podríamos descubrir. Abro comillas. La gente de épocas futuras sabrá muchas cosas desconocidas para nosotros. Hay reservados muchos descubrimientos para las edades venideras. La naturaleza no revela sus misterios de una vez por todas. Nosotros nos consideramos sus iniciados, pero solo nos paseamos por el atrio de este templo. Cierro comillas. Entonces, es entendible de que la invitación que hace SNK es a una búsqueda permanente de la verdad, a permitir que la ciencia nos guíe, que nos lleve paso a paso prácticamente cogidos de la mano por ese camino escabroso para evitar caernos el mayor número de veces, siendo que hay muchos, hay muchas piedras que se atraviesan o que están en el camino y nos hacen caer una y otra vez, pero la ciencia debe continuar de esa manera. Seneca tenía un sobrino, Marco Aneo Lucano. Este pensador, también bastante interesante, se refiere a muchos de los textos de su tío, pero hace también publicaciones propias. dentro de una de las citas bonitas que tiene Marco Aneo, habla acerca de la importancia de los cielos cuando aparecen inflamados como antorches de ameantes y dice, abre comillas, atravesaron en la profundidad del espacio en todas direcciones. Cometa, esta estrella terrible que derriba los poderes de la Tierra, mostró su horrible pelo. vemos acá que hay un retroceso, aún seguimos pensando de que los cometas no son cuerpos de la naturaleza, propios de la naturaleza, sino que son mensajeros de malos augurios por parte de los dioses. Entonces, algunos pensadores racionalistas renuncian a la preponderancia o a la importancia que tenían los dioses dentro de la naturaleza y simplemente eran la observación y la experimentación las que nos guiarían a obtener y a buscar y encontrar la verdad en muchos de los fenómenos de la naturaleza. Acá hay un retroceso. Lucano, siendo que era un filósofo natural, retrocede muchos siglos y retoma de nuevo la posición que tenían acerca del pensamiento de que los cometas eran los presagios de malas fortunas y todo tipo de desastres. La opinión, por ejemplo, del Plinio el Viejo naturalista es muy similar. Plinio el Viejo habla de que los cometas son estrellas terribles que no pueden saciarse fácilmente. Eran como un monstruo hambriento y él lo relacionó con los desórdenes que se vivieron en la... los desórdenes civiles que se vivieron en el 66 AC siendo Julio César emperador y posiblemente a lo que ocurre durante las guerras judías que fueron bastantes y bastante sangrientas principalmente contra los romanos. Pero los romanos toman represalias y prácticamente estaban extinguiendo al pueblo hebreo porque los estaban exterminando, esa es la palabra, exterminando al pueblo hebreo principalmente. No los exterminaban porque los necesitaban, pero políticamente eran prácticamente innecesarios, económicamente eran fundamentales para mantener y conservar esas colonias en el África. Eran puntos de avanzada de las tropas romanas. El hombre habla acerca de la guerra de Pompeyo y de César y refiere de que los cometas prácticamente habían envenenado a muchos de los emperadores, uno de ellos a Claudio César. Domiciano también tuvo problemas al parecer con la aparición de uno de los cometas. El cometa, muchos lo refieren a la cometa de Halley, pero posteriormente vamos a hablar de la ley y de muchas de la forma en que lo han mitificado y que no es verdad. En la historia de los judíos, Flavio Josefo aparece posterior el siguiente, por favor, Daniel. Flavio Josefo fue un historiador, un historiador de los judíos también. En el año 66 hace de nuevo referente a la cita anterior y redescubre, pero él habla principalmente de la aparición de una espada de fuego sobre Jerusalén que duró prácticamente todo un año. En la historia de los hebreos, Flavio Josefo ubica este fenómeno natural, pero es prácticamente imposible de que un cuerpo celeste se haya suspendido durante un año. La referencia, muchos de los historiadores hablan del cometa de Halley, pero a Halley se le conoce una periodicidad actualmente de 76 años y una órbita muy precisa. Eso es lo que permite calcular cuándo será su próxima venida y lo que le permitió al astrónomo del cual lleva su nombre Edmund Halley poder describir su órbita como tal. Entonces, dentro de las cosas estaba eso de que ese cuerpo suspendido en el cielo de Jerusalén por un año es prácticamente imposible. Se trata probablemente de una referencia a la aparición del cometa de Halley, pero no. La pregunta es esa, ¿cómo podría permanecer suspendido durante un año un objeto natural sobre una ciudad como Jerusalén si la Tierra gira? El cometa sale y se pone con las estrellas. Luego no puede decirse que puede colgarse y que permanezca ahí. En ningún lugar de la Tierra y sobre todo Jerusalén que es un país, es una ciudad ecuatorial. Es bastante difícil que esto ocurra. La espada de Josefo, yo diría, y lo dicen muchos autores, que no fue citada por ningún otro cronista de la época, se debe juzgar con escepticismo, como otros elementos de la crónica de Josefo. Hay muchas cosas que prácticamente pasan a ser especulativas. Entonces, este fenómeno relacionado a la aparición de un cometa, pero que Josefo lo utiliza prácticamente como un elemento dentro de la tradición y de la mitificación que él le da al fenómeno como tal para darle fuerza a sus palabras dentro de su texto de historia de los hebreos. A medida que la cultura clásica fue disminuyendo a lo largo de los siglos, triunfa de nuevo la superstición y queda simbolizada la muerte de los emperadores principalmente. Cuando se habla del emperador despasiano, se habla de augurios de los cometerios pero pues se utiliza desvergonzadamente porque los presagios divinos para justificar y dar autenticidad a este tipo de situación dentro del imperio despasiano expresó con su encepticismo en un momento en que pudo observar un cometa que le decían que no podía emprender campañas, que no podía salir a observar y demás. Él se iba a enfrentar posteriormente al rey de los partos que era un rey también muy poderoso pero despasiano toma las cosas a la ligera y dice entre comillas esa estrella peluda no presagia nada malo para mí amenaza mal bien al rey de los partos él tiene mucho pelo y yo soy calvo cierra comillas es una manera muy jocosa pero a la vez es una manera muy escéptica de observar las cosas él se la toma a la ligera y se conoce históricamente que posteriormente despasiano gana la batalla entonces se empieza a romper ese ciclo de que los cometas solamente traen malas noticias para despasiano trajo buenas noticias así mismo cuando carlos magno muere en el 814 muchos historiadores lo relacionaron con la aparición historial pero los historiales míticos los que trabajan desde la astrología de que la muerte de carlos magno había acontecido por la aparición cuatro meses antes de su muerte de un cometa en los cielos se sabe que esto no es real se suponía que había pasado cerca de la tierra un cometa pero resulta y sucede de que en el momento en que carlos magno muere cuatro meses antes se conoce por otro registro de que había pasado un cometa pero no en la latitud que vivía carlos magno sino mucho más abajo entonces se salen por la tangente las personas que escriben la crónica acerca de la muerte de carlos magno dicen simplemente que el cometa había pasado cerca de la tierra pero no había sido visto por ellos siguiente por favor Daniel si uno se desambulle en los discursos planetarios de toda la edad media acá la vamos a ver no encuentra no encuentra prácticamente a nadie que se pueda comparar lejos con Seneca o Apolonio de Mindos o Democrito de Addera o Aristóteles de Seneca esta gira los tratados medievales están repletos de adivinación y de presagios principalmente de augurios y de sangre de misticismo y de superstición porque están íntimamente ligados a la astrología aún no habíamos podido renunciar a ella ni no habíamos podido desgarrar de ella estaba íntimamente dentro de la astronomía que se estudiaba la astrología como tal entonces ninguna parte de donde se asome desde la edad media la idea de los cometas pudiera ser un elemento más de la naturaleza sino una advertencia a los rebeldes hay un historiador bastante interesante un obispo de Sevilla llamado Isidoro que el hombre denunció la astrología y a los astrólogos creía que los cometas pero creía que los cometas presagiaban revelaciones de guerrilla y peste es una contradicción bastante particular él desde la astronomía desde la historia de la astronomía desenmascara a los astrólogos y a la astrología como tal pero sigue imbuido dentro del pensamiento de que esto eran revelaciones de guerras y de peste durante más de un milenio no hubo ninguna opinión en contra todo era basado esencialmente en lo de Aristóteles ocasionalmente puede ceñirse puramente a los hechos como la afirmación de el venerable Veda de que no se ve nunca cometan en el cielo occidental eso es falso a menudo derraba en pleno en cuestiones tan simples de observación venerable Veda que se identifica pues en la historia como un gran sabio toma muy a la ligera las observaciones de los astrónomos y pasa prácticamente de largo dentro de el contexto histórico y científico como tal el venerable Veda retoma lo que se conocía anteriormente y prácticamente renuncia a la observación de la experimentación que se estaba llevando a cabo en las universidades de la Edad Media no la universidad tal como nosotros las conocemos sino las primeras universidades que fueron centros de estudio y conocimiento como las que tenían por ejemplo los musulmanes y demás eran centros de estudio donde se especializaban en cada una de las artes y ciencias que existían en ese momento la filosofía natural la química y demás pero se conocía era desde otros nombres cuando llega el renacimiento se apaga pues el juego de la ignorancia el mundo islámico queda como guardián de la sabiduría griega porque el mundo islámico dentro de su expansión y conquista redescubre desde la India hasta España redescubre una cantidad de textos que ellos los traducen para ellos el griego clásico del griego antiguo al árabe perdón entonces aparecen la cantidad de textos que son magnificados por el mundo musulmán la astronomía musulmana es una astronomía bastante rica en observación experimentación en instrumentación y en registro de datos dentro de los textos musulmanes hay gran cantidad de elementos de observación de cometas que le han servido a generaciones futuras para poder establecer principalmente elementos de mecánica celeste de órbitas y poder identificar a qué cometa correspondía el siguiente por favor los musulmanes como decía yo anteriormente eran los guardianes de la tradición griega los musulmanes posteriormente hacen un trabajo bastante interesante y dentro de Córdoba fundan una escuela una escuela de estudios prácticamente avanzados para el estudio de la astronomía la matemática de la medicina y de más y posteriormente de ahí se forma los musulmanes fueron muy abiertos al conocimiento siempre que era un pueblo bastante agarrido en otros aspectos pero fueron muy abiertos al conocimiento y se permitieron establecer relaciones estrechas con otros países otras formas de pensar hay varios personajes como Gerardo de Cremona Belardo de Bat Tomatequino Alberto Magno que se convirtieron en traductores de estos elementos de la tradición histórica y científica del mundo árabe y nos permitieron conocer a través del latín lo que se entendía lo que se sabía acerca de todos estos elementos culturales principalmente Abelardo de Bat y Gerardo de Cremona uno de ellos contratado por Felipe X por el por el rey de España él lo contrata porque este hombre era bastante sabio y un gran estudioso él lo que quería era entender y comprender cómo funcionaban las cosas y él viaja desde Inglaterra hacia España lo que conocía pues como Castilla y Aragón él viaja y se entrevista con el rey y el rey le encarga que por favor le dé a conocer los libros que tienen los árabes él viaja a Córdoba y allá estudia los textos antiguos y empieza a traducirlos dentro de ellos encuentra por ejemplo el tratado sobre geometría de Euclides y otros textos más y eso nos permitió zanjar una brecha bastante amplia que había y y taparla para poder establecer una relación más integral y estrecha con la antigüedad y la modernidad que se está viviendo en ese nacimiento de la Europa del siglo XI y XII siguiente por favor bueno pasémosla por favor siguiente dentro de las cosas que aparecen dentro de la iconografía hay muchas representaciones de los cometas este es un resquebrajamiento bastante interesante porque parten dos lo que la donde se empieza a transformar el pensamiento en Europa y a darle un revuelco y empiezan estos grandes pensadores principalmente de los pintores que manifiestan a través del arte todo lo que acontecía en su cotidianidad y principalmente los fenómenos naturales es mucha la cantidad de obras de arte que tienen identificado dentro de sus elementos agentes naturales grandes tormentas inundaciones y por ejemplo acá podemos ver la adoración de los magos de Jotibondone de 1304 él observa el cometa que ya se sabe actualmente que es el cometa de Halley él observa el cometa en 1301 pero la obra la realiza en 1304 es bastante particular que haya colocado al cometa como ese elemento que cita San Mateo en su texto en el capítulo primero acerca de la estrella de Belén la estrella que acompañaba a los magos de Oriente hasta que llegaron a conocer y adorar a Jesús en el pesebre muchos hablan de una estrella pero es bastante particular de que Joto ubicara un cometa eso te dice que hay una tradición bastante antigua que viene de mil años antes desde el mismo momento en que nace Jesús y se empieza a reconstruir esa historia la tradición porque se hablaba de que había sido un cometa el que había acompañado a los magos durante su periplo y travesía por el desierto hasta llegar al pesebre a adorar al Cristo nacido pero astronómicamente se sabe que no fue un cometa lo que aconteció dentro del texto de San Mateo que San Mateo estaba haciendo referencia y que posiblemente se estudió era una conjunción planetaria siguiente por favor también se se cita un evento bastante interesante que es en 1066 la caída de Guillermo de Inglaterra por Harold el Normando que se ubica dentro del tapiz de Bayou que es un tapiz tejido a mano de 70 metros de longitud y hay una parte que hace referencia al cometa de Halley ese cometa bastante interesante y se ve el cometa en la parte de arriba del tapiz se ve al rey muy deprimido muy triste y al otro rey como un gran conquistador que es prácticamente quien pasa a gobernar Inglaterra hay bastantes historias acerca de cometas estos autores que tengo ahí en la diapositiva Juan de Sacrobosco George Forberbach Joan Mueller Regimontanos que fue llamado Regimontano Dante Alighieri y otros más y todos los que hay y muchos más su filosofía su literatura su historia como tal está acompañada de una cantidad de elementos que están íntimamente ligados a la cometografía esa cometografía que posteriormente alimentaría los textos de Hebelius y que él cita dentro de su libro a muchos de estos autores y los cometas que ellos observaron eso le permitió a Hebelius poder determinar y clasificar las formas tamaños colores y demás así como lo habían hecho los antiguos griegos y Apolonia de Mindos bueno esta diapositiva corresponde a la caída de Constantinopla que fue un evento bastante particular porque Mecmec II toma el trono y lo que hace es trata de hacer lo que el Papa no pudo hacer durante 40 años de reinado y es retomar las posiciones de los musulmanes y poder reconquistar todas esas tierras perdidas a través de las cruzadas que hicieron los cristianos entonces Mecmec se enfrenta a un Papa muy fuerte un Borgia que es un Papa que llega a los 77 años ya prácticamente al final de su vida pero que estaba íntimamente consagrado a la reconquista de Constantinopla y no dejarla perder pero ocurre que en ese momento Mecmec era muy fuerte y tenía asediada Constantinopla Mecmec se va hasta Belgrado y trata de conquistar otra posición cristiana bastante interesante e importante pero el Papa Calixto III lo que hace es enviar 40.000 hombres en una nueva cruzada para cuidar esa ciudad que es bastante importante desde el punto de vista comercial y militar resulta y sucede que en el preciso momento en que estaban estos dos grandes ejércitos a punto de entrar en disputa estamos hablando del año de 1456 en agosto del 56 Mecmec observa sus sus astrónomos que eran astrólogos le hacen referencia acerca de un gran cometa que hay en los cielos actualmente se sabe que era el cometa de Halle ese gran cometa que estaba en los cielos para Mecmec era favorable porque la cola apuntaba era hacia Constantinopla o sea que esa estrella escoba como le llaman los chinos iba a barrer a los cristianos y permitirle a Mecmec conquistar entonces el hombre toma mucha confianza pero ocurre y sucede que el Papa Calixto automáticamente saca una bula esta que está ahí en la imagen y lo que hace es meterla él lo que hace es excomulgar el cometa e introduce en el ave marida una petición que dice del demonio del turco y del cometa líbranos señor es bastante particular porque posteriormente vamos a revisar de que esa esa cita tal como es no es real el Papa si observó el cometa cuatro días después de que los chinos lo hubieran registrado dentro de los anales chinos el Papa si observó y toda Europa observó el cometa de Halley pero ya había sido evidenciado principalmente por los turcos por la otomana entonces en el libro del sistema del mundo de Pierre de Pierre Simón Márquez de la Pless está esta cita acerca de la de la excomunión del que hizo el Papa Calixto al cometa de Halley pero se sabe que esa cita no fue propia de Pierre Simón Márquez de la Pless sino de un historiador el administrador del no del Museo Vaticano sino el administrador de lo que tenía que ver con los archivos del Vaticano que se llamó Bartolomeo de Platina Bartolomeo de Platina lo que hace es investigar acerca de esta de este acontecimiento y él es el que agrega considera que la imagen por espuria que fuera de un Papa es convocando solamente un cometa concordaba por lo menos con la opinión dominante o sea él le da importancia a la situación y lo que hace es referirlo como tal bueno sabemos que Constantinopla cayó en manos de los de Mecmer II y ellos estuvieron ahí por mucho tiempo en 1300 llega el renacimiento que dura prácticamente 300 años posteriormente llega la ilustración siguiente por favor Daniel y ese renacimiento es un renacimiento de todas las artes y las ciencias de los antiguos y retomada en esta imagen aparece Nicolás Copérnico que fue un gran revolucionario dentro del pensamiento científico y astronómico principalmente Copérnico fue quien estableció que era el sol el centro del universo y no la tierra como tal él tiene explicación tanto desde la observación como desde la matematización pero no pudo publicar sus observaciones Copérnico también dentro de su tratado de su trabajo acerca de la revolución de los orbes celestes tiene una sección sobre los cometas donde trata de hacer una explicación de dónde procedían de dónde procedían los cometas y cuál era realmente su naturaleza explicación que no fue posible darle siguiente por favor Daniel haciendo un salto al continente a nuestro continente hay mucha referencia acerca de cometas dentro de la explicación cromogónica de los mayas que se en el Popol Vuh se habla acerca de la aparición y la explicación de estos fenómenos naturales bueno en esto lo hemos bastante bonita los astrónomos mayas fueron unos astrónomos muy perfeccionistas elaboraron grandes monumentos y observatorios para el registro minucioso y detallado de cada uno de los fenómenos y acontecimientos que ocurrían su calendario que es un calendario cíclico periódico que le permitió relacionarlo con cada uno de los días del año y las festividades religiosas como tal permitió posteriormente que civilizaciones como las tecas se alimentaran y se nutrieran tanto de la matemática de la ingeniería de la política como de la astronomía como tal acá hay una imagen muy bonita que es acerca de Moctezuma II en 1519 lo que es una segunda observó dos cometas en la imagen solamente aparece representado uno este corresponde a uno de los códices ese cometa representado es muy importante porque prácticamente la profecía decía lo siguiente de que Moctezuma de que Moctezuma estaba esperando la aparición del gran dios de Barba Blanca que procedería desde el Atlántico o sea el dios como tal vendría del Atlántico esta profecía pues es muy importante dentro del contexto religioso mexicano porque prácticamente le facilitó posteriormente con la llegada de Hernán Cortés le facilitó a Hernán Cortés la conquista de México y todo lo que hicieron posterior porque cuando estos dos cometas aparecen en el cielo como si hubieran dado cita en el cielo Moctezuma los considera un augurio seguro de que Quetzalcóbal si se había puesto en camino el imperio este de Cayano era suyo prácticamente porque él sintió de que con la llegada de Quetzalcóbal el que iba a dominar era el dios como tal esto lo redujo lo 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 que lo que pasa con Moctezuma es que el hombre se vuelve taciturno meditabundo se refugia por allá en un en su lugar en su palacio ya no salía ya no observaba la estrella ya no hablaba con nadie lo citan las crónicas de que Moctezuma tomó una posición de simplemente resignarse él seguía siendo el emperador el rey como tal pero él se resigna porque es lo que estaba esperando la que llegaba que es actual esto y de las cosas que que sucedían era que que es actual Montezuma segundo relacionaba cada o cualquier cosa que ocurriera con el cometa como tal con los dos cometas entonces cualquier situación que pasara la lluvia un incendio él automáticamente lo relacionaba como un capricho de la naturaleza en 1519 llega Hernán Cortés que era de barba blanca y procedía del mar oriental o sea del mar del océano atlántico Cortés llega con una fuerza expedicionaria muy pequeña eran unos 600 hombres dicen los historiadores y muy pocos caballos sin embargo Montezuma le entrega al imperio a Quetzalcóbal porque así lo vio el creyó que era Quetzalcóbal los aztecas estaban inermes ante el pequeño grupo de Cortés por más razones todavía pero la conquista de Isaac de México y la destrucción posterior de la civilización azteca se debieron de modo significativo al miedo que le tenían ellos a los cometas principalmente esta entrega del imperio como tal porque ellos no pusieron resistencia al inicio ya cuando ellos empiezan a hacer lo que hicieron en México es que empieza a haber reacción por parte de los indígenas cuando nos devolvemos al otro lado del Atlántico de Nueva Europa la reforma protestante se pone en marcha y todas las sectas que estaban en contienda vivías en muchos temas teológicos principalmente estaban en perfecta armonía con lo referente a los cometas los promotores e impulsores de la reforma como Martín Lutero principalmente el hombre prácticamente habla en nombre de todos estos que hicieron parte de esa reforma y dice entre comillas el pagano escribe que el cometa puede proceder de causas naturales pero Dios no crea ni uno solo que no presagia una calamidad segura en esta cita pues Lutero estaba jugando fuerte en el sentido de que lo que Lutero estaba citando era prácticamente lo que Aristóteles y otros pensadores de la antigüedad habían ya hablado entonces llega el renacimiento pero automáticamente nos devolvemos a mucho antes de la edad media a ese a ese oscurantismo que no había permitido que la ciencia y la técnica se desarrollaran libremente porque solamente eran los preceptos religiosos los que dominaban en el momento y la filosofía como tal bueno aparece Andrés Selecchio que era obispo y muy cercano a Lutero y termina de darle ponerle el último clavo al atado del razonamiento y de la promisoria recompensa que se esperaba acerca del renacimiento como tal y decía que el espeso humo de los cometas era prácticamente la ascensión de las almas de los pecadores y cuando el cometa se sumerge de nuevo en el espacio es que las almas están siendo trasladadas al infierno como tal porque las almas pecadoras pero cuando el cometa se ve que se traslada hacia la parte superior y puede ser observado por mucho más tiempo lo que está haciendo es trasladar las buenas almas a los cielos ese ese dor ese horror ante la faz de Dios se ve espesado gradualmente hasta formar la densidad del cometa como tal aparece un pensador bastante interesante que se llama Andrade y le replica un año después de que inicia la reforma a estos pensadores si los cometas se debieran a los pecados de los mortales no estarían nunca ausentes del cielo es una forma muy escéptica y muy científica es una observación entonces acá siguiente por favor entra en escena uno de los revolucionarios del pensamiento y que prácticamente tumba esas esferas cristalinas que los griegos habían construido durante tanto tiempo de las que habló Ptolomeo de las que habló Aristóteles de las que hablaron muchos pensadores esas estrellas esas esferas en las cuales estaban los planetas y en las cuales estaban inmersos las estrellas también y es derrumbada en el año 1572 este joven danés Tycho Brahe que aún no era un hombre famoso observa la explosión de una estrella que actualmente se llama Nova una supernova que se encuentra en la constelación de Cassiopeia la que lo observó Tycho en una salida de sus estudios y se dirigía a casa de su tío vivía con un tío él observa en los cielos en la constelación de Cassiopeia que hay una estrella muy muy brillante y así duró por 72 días siguientes ese brillo ya después se fue disminuyendo para él fue muy revolucionario porque él entendía y sabía que Aristóteles había hablado y Platón de que los cielos eran prístinos e inmutables que nada podía perturbarlos la aparición de una estrella nueva era una revolución ya los chinos lo habían observado en 1054 y muchas observaciones más la más importante era la de 1054 que hace referente a la nebulosa del cangrejo los remanentes de la nebulosa que se encuentran ahí en la constelación del cangrejo para Tycho fue algo revolucionario el hombre tanto es que escribe un texto acerca de la estrella nueva y trata de dar una explicación científica del fenómeno como tal posteriormente en 1577 aparece un importante cometa en los cielos de Europa y en los cielos del mundo y Tycho lo puede observar él retoma sus estudios y se da cuenta de que Aristóteles había dicho de que los cometas eran simplemente exhalaciones de la tierra exhalaciones naturales que se ubicaban en la atmósfera este hombre gran pensador y bastante inquieto se hace la pregunta de bueno listo si los cometas se encuentran en la atmósfera entonces tienen paralaje la paralaje como se ve en la gráfica es la observación anterior por favor la paralaje como se observa al lado de la fotografía de Tycho de la representación es una observación astrónica que se hace para poder medir ángulos y distancias de objetos celestes planetas la luna y demás resulta y sucede que la paralaje la podemos experimentar nosotros personalmente colocando frente a la nariz uno o un dedo y cerrando paulatinamente un ojo y el otro cerramos abrimos cerramos abrimos vemos que el cambio es bastante considerable de la posición del dedo de un punto a otro dependiendo del ojo cierto si nosotros alejamos el dedo a la extensión del brazo o mucho más allá colocamos un elemento que nos permita hacer un paralaje y cerramos de nuevo un ojo y el otro vemos que el movimiento de ese dedo o de ese objeto es mucho menor así mismo es con los elementos los cuerpos celestes entonces Tycho con ayuda de otros astrónomos en Europa hicieron la la paralaje del cometa que se estaba observando en 1577 y resulta y sucede de que la paralaje del cometa daba más allá de la luna entonces ¿qué ocurre? ¿cuáles son las implicaciones? primero no están en la atmósfera terrestre segundo Aristóteles hablaba de que más allá de la luna todo el cielo era prístino e inmutable que no podía ocurrir ningún tipo de transformación ya Tycho había observado una estrella a la cual no pudo establecer su paralaje porque la estrella se encuentra muy muy lejana entonces se necesitaría un telescopio muy muy potente para poder determinar el ángulo de paralaje de la estrella pero para el cometa que se encontraba al interior del sistema solar Tycho pudo observar que el cometa tenía paralaje eso significa de que estaba era un paralaje mucho menor que el paralaje que representaba la luna entonces automáticamente ese universo cristalino ese universo de las esferas de cristal de Aristóteles y los otros pensadores se derrumba esas esferas se quiebran como se quiebra cualquier bolita de cristal como tal bueno posteriormente llega Johannes Kepler que fue una persona que estuvo durante 8 años al lado de Tycho Brahe con el cual prácticamente peleaba y se reconciliaba permanentemente porque Tycho tenía un estilo y modo de vida bastante difícil a mi hombre le gustaba mucho la bebida era muy fastuoso en sus fiestas tenía un grupo un séquito bastante particular principalmente de enanos para que lo divirtieran y le permitieran recrear pues escenas y cosas de la vida cotidiana de su pequeño reino él fue muy muy de bueno porque el emperador Federico II le permitió tener en la isla de Rennes un pequeño observatorio que para el momento era lo más técnico con una cantidad de instrumentos bastante interesantes con los cuales él pudo hacer unas observaciones principalmente la para la G que es una observación bastante delicada pero también por ejemplo el movimiento de los planetas como tal principalmente de Marte esas observaciones le permitieron a Johannes Kepler poder conciliar su matemática con la observación y establecer las tareas de movimiento de los planetas como tal siguiente por favor bueno son muchas las historias que aparecen acerca de los cometas acá estamos haciendo un esbozo general porque el tiempo no nos lo permite a profundidad ya cuando observemos el siglo XIX XX y XXI en la próxima charla si vamos a profundizar mucho porque necesitamos entender de las implicaciones que tienen los cometas en la actualidad principalmente y sobre todo para el entendimiento del origen de la vida la formación del sistema solar etcétera etcétera dentro de la historia como tal aparecen dos personajes bastante interesantes que son Isaac Newton y Edmund Halley las anécdotas que se cuentan de estos dos personajes son variadas porque ellos Halley aparece primero que Newton en la historia de la astronomía porque Halley trabajó para para Flamsted que era el director del observatorio en Inglaterra Flamsted era bastante gruñón bastante severo y difícil ya el telescopio había sido redescubierto recordemos que Hans Lippershey había hecho juegos con instrumentación óptica y habían sacado el primer catalejo que fue mejorado en 1609 a 1610 por Galileo Galilei entonces en Europa ya el telescopio era un artículo bastante común Halley tuvo la oportunidad de observar teniendo 17 años un cometa en los cielos esto le trajo bastantes preguntas y se dedica a estudiar a revisar todo lo que había acerca de la cometografía principalmente los textos de Hebelius es un libro bastante interesante desde el punto histórico y astronómico porque Hebelius había de esos autores que había citado yo antes durante la media Hebelius había tomado todas las citas y todos los textos de estos autores y había identificado uno a uno la forma y las características del cometa y donde se encontraba en qué constelación como tal Halley lo que hace es con base a este inventario empezar a tratar de encontrar como una regularidad en cada uno de esos elementos y descubre dentro de esas observaciones de que hay un cometa que tiene unas fechas muy específicas 1531 1607 y 1683 son tres fechas bastante interesantes que le permitieron a Halley poder con base a las matemáticas y a la ayuda de Isaac Newton determinar la órbita de lo que conocemos actualmente como el cometa de Halley este cometa bastante interesante que nos ha traído malas noticias y buenas noticias pero que el hombre predijo de que su siguiente aparición estaba a finales de 1751 y principios de 1759 bueno resulta y sucede que la amistad entre estos dos personajes es bastante particular porque Edmund Halley necesitaba la matemática para poder estudiar estos cometas pero la matemática para estudiar estos cometas era muy simple no era la matemática realmente con la que se debe estudiar la mecánica celeste como tal entonces existen varios personajes dentro de ellos está Robert Hooke que fue un personaje bastante siniestro y que tuvo muchos problemas con Isaac Newton porque este personaje se adjudicó el descubrimiento de la ley de la gravitación universal sin ningún tipo de demostración pero resulta que en cierta visita que le hizo Halley a Newton porque Christopher Wren lo refirió y le dijo alguien te puede ayudar yo sé quién es esa persona Isaac Newton profesor el hombre en algún momento había dicho en una conferencia que había realizado los cálculos para ese tipo de fenómenos entonces lo que hace Halley es automáticamente salir para la residencia donde vivía Newton y se encuentra Newton era un hombre solitario era un hombre bastante muy íntimo en sí el hombre no se relacionaba mucho simplemente tenía su trabajo académico pero no tenía vida social alguna entonces era bastante difícil porque Halley era un hombre más sociable más más de hacer amigos y demás y relaciones y le le suplica le ruega a Newton de que salga de la casa de que haga este tipo de cosas y que permita que el mundo conozca sus descubrimientos ya Newton había trabajado acerca de la luz y estudiando la luz Newton construye un nuevo tipo de telescopio que era el telescopio reflector el de Galileo el que Galileo mejoró el refractor porque refracta quiebra los rayos de luz el de Newton tenía un espejo en la parte la parte profunda del cilindro como tal el ocular por donde observa el astrónomo está en la parte de arriba y la luz entra por un hueco gigante hacia la parte del fondo donde hay un espejo que rebota en uno plano que le permite la observación entonces en ese espejo cóncavo se amplía la luz la luz se magnifica y Newton no se dedicó a la astronomía de más que la cogió de goma simplemente porque el único trabajo interesante que hay dentro de los principios matemáticas es el de los cometas pero ya prácticamente al final y se interesa principalmente por la observación del cometa de 1680 este cometa bastante importante y muy representativo Newton le hace un seguimiento noche a noche bastante preciso y se ayuda también ya existían las colonias americanas de otros observadores que estaban en ese momento en lo que actualmente se conoce como Norteamérica para que le compartieran información esa información le llega dos meses después a Newton y Newton puede empezar a recalibrar sus observaciones y descubre la periodicidad del cometa de 1680 la órbita como tal esa órbita le permite a Newton calibrar lo que conocemos como la ley de gravitación universal lo que necesitaba en ese momento el Moon Halley pero Halley llega posteriormente Halley llega es con la observación del cometa de 1682 que es posterior que está relacionado esencialmente con otros cometas importantes entonces Halley en esa visita bastante interesante le dice le invita a que comparta la información con él acerca del cálculo que él había hecho del cometa de 1680 Newton bastante desordenadito no encontró los documentos pero le dijo que se comprometió a recalcularlos se los entregó cinco meses después esos documentos le sirvieron era un pequeño ensayo matemático de nueve páginas de las cuales el Moon Halley se alimenta y eso es lo que le permitió con relación a la observación del cometa de 1531 1607 y 1683 poder determinar y definir la órbita del cometa de Halley y así hacer una predicción a futuro para que en el año de 1758 y 1859 fuera observado ninguno de los dos vivió para poderlo para poderlo ver y disfrutar y corroborar así sus observaciones matemáticas en esa pequeña fotografía es una fotografía del cometa de Halley en 1910 y la del lado es la representación gráfica de los cometas observados y estudiados por el Moon Halley Halley no solamente se dedicó a la astronomía también fue geógrafo y tuvo una cantidad de observaciones interesantísimas Halley fue uno de los que habló acerca del movimiento de las estrellas estudiando los antiguos mapas estelares principalmente el de Hiparco de Nicea observó tres estrellas muy importantes del cielo bastante brillantes que con relación a lo como lo había observado Hiparco y otros astrónomos antiguos Halley hizo unas observaciones más precisas porque ya contaba con el telescopio y se dio cuenta de que las estrellas si se movían en el firmamento otras tocadas más para el mundo de las esferas para el universo esferi de las esferas cristalinas de Aristóteles y los otros pensadores entonces yo voy a detenerme acá para poder en una próxima entrega poder analizar ya la importancia de los descubrimientos de Demon Halley dentro del contexto del siglo XIX XX y XXI porque lo que estábamos haciendo era un recuento una recopilación tratar de entender cómo era el universo observado por los antiguos y toda la cantidad de elementos de la mística y de la mítica que prácticamente no se nos habían zafado siendo de que con los descubrimientos tanto de Taiko como los descubrimientos de las leyes de Kepler la astrología como tal ya pasa a segundo plano todos los elementos sobre los que se soporta la astrología con el nacimiento de la nueva astronomía y la introducción de la matemática el cálculo el cálculo de Leibniz Newton y la matemática posterior sabemos que desde el punto de vista astronómico de que la astrología como tal es simplemente una creencia popular más mítica que real la astronomía es una ciencia como tal entonces el resto del recorrido que vamos a hacer va a ser esencialmente de la ciencia como tal vamos a estudiar la real composición de los cometas la importancia dentro del contexto histórico del siglo XIX y XXI y cuál son los cometas más importantes pues a través de ese tiempo sus descubridores las personas que han dado una explicación de dónde proceden cuál es su origen real cómo hacen parte dentro del contexto de la formación del sistema solar etcétera entonces hasta acá les agradezco mucho que hayan estado asistido espero que compartan esta información y se nutran hay muchos textos bastante interesantes que encuentran en las bibliotecas de la ciudad principalmente en bibliotecas de Medellín donde hay mucho mucho material sobre astronomía y sobre todo de historia de la astronomía para poder terminar de nutrir estos elementos y englobarse más dentro del concepto y el contexto como tal a todos ustedes muchas gracias espero haya sido de su agrado esta pequeña conversación y muy amables por atenderme Juan David muchísimas gracias a ti por haber aceptado esta invitación por acompañarnos en estas sesiones virtuales ahora que no podemos estar todos aquí en Casa Museo todos juntos pero esperemos que pronto salgamos digamos como al otro lado que el cometa de verdad nos augure un pronto regreso a otra parte muchas gracias Lucía ya estaremos entonces informando a las personas interesadas en estas sesiones de ciencia con Juan David Ramírez que lo hace tan bellamente que nos explica y nos lleva de la mano por un terreno tan hermoso tan nuestro pero tan desconocido como es la ciencia ¿no? del universo entonces y nos utiliza con la poesía así es por supuesto entonces yo creo que la ciencia es es también un lenguaje poético que debemos desentrañar y con el que deberíamos acompañarnos siempre en nuestra vida cotidiana entonces a nuestros amigos de otra parte oportunamente cuando será la segunda parte de tu charla sobre los cometas mensajeros del cielo a todas las personas que nos acompañaron hoy muchísimas gracias a los compañeros de la Casa Museo que hacen posible también esta transmisión a Juan David muchísimas gracias por tu disposición siempre a mostrarnos nuevos caminos en la ciencia muchas gracias con gusto gracias hasta pronto entonces